Te decía que es un jugador box to box, que recorre desde el área defensiva hasta el área ofensiva o enemiga. Se involucra demasiado en el área para llegar incluso a cerrar como un segundo delantero cuando su equipo juega con una única punta como lo hacía en ocasiones independiente del Valle. Tiene gol y tiene muy buena definición de cara al arco.